¿Qué es la jornada 36 de Nicaragua? Que como explicaba el jefe de la dirección de asuntos civiles, tiene el objetivo de exponer a nuestro pueblo los logros en el cumplimiento de las misiones y tareas mandatadas por la constitución y las leyes de nuestro país. Y mediante esta posición, dar a conocer a nuestro pueblo las capacidades que tiene la nación nicaragüense a través de su ejército, el ejército de Nicaragua, para el cumplimiento de las mismas. ¿Qué es la jornada 36 de Nicaragua? 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 ¿Qué es la jornada 36 de Nicaragua?